Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención porque hace pocos minutos quedó en libertad el ex miembro del ELN Francisco Galán en la ciudad de Medellín. Juan Andrés Beltrán nos tiene todos los detalles. Juan Andrés. Buenas noches, pues hace pocos minutos recuperó su libertad el ex miembro del ELN Gerardo Antonio Bermúdez, alias Francisco Galán, en la cárcel de Villavista, esto es en la ciudad de Medellín, quien, recordemos, había sido capturado a finales de febrero de este año por su presunta participación en un secuestro en el año 2000, cuando hacía parte de esa guerrilla. Sin embargo, este domingo el gobierno nacional, a través del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, expidió una resolución en la que le devolvió el estatus de gestor de paz, lo que causó el levantamiento de esta orden de captura y genera hoy su liberación en la ciudad de Medellín. A esta hora se encuentra junto a una comisión de la Defensoría del Pueblo, quien a través de su cuenta de Twitter indicó que la designación como gestores de paz, tanto de Francisco Galán como de Felipe Torres, es una decisión acertada del gobierno y que se trata de un esfuerzo en la ruta correcta, que se encuentra con el anuncio de cese al fuego del ELN.